¡Muy buenas a todos chicos! Soy RivensKiller y bienvenidísimos a un nuevo capítulo de la sección de las curiosidades Pokémon. Bienvenidísimos a la sección ¿Qué pasa así? Ya sabéis que es donde comprobamos diferentes circunstancias del mundo Pokémon que sean raras, que sean diferentes, que sean anómalas. Circunstancias bien sean del mundo Pokémon en sí, es decir, de la aventura, etc. O también del mundo competitivo, con habilidades, con movimientos, con objetos que tengan algún tipo de contradicción en sí mismos. Es decir, que la teoría diga algo y que luego cuando lo realizas con algún Pokémon que tenga alguna habilidad única, etc. Ocurran cosas probablemente distintas. Pues bien, ya sabéis que la gran mayoría de las veces hago cosas que me mandáis vosotros, que me ponéis vosotros en los comentarios. Y en esta ocasión no quiero que sea diferente. Espero que me dejéis vuestras curiosidades, las cosas que queréis que se comprueben por aquí. Que yo las apunto todas, las leo todas. Y luego en la medida de lo posible pues trataré de realizarlas, claro. Tenemos a Typhlosion, tenemos a Moltres y creo que ya sabéis por dónde vamos. Bueno, y por el título. Por el título creo que ya sabéis también por dónde vamos, para que nos vamos a engañar, por Dios. Tenemos a Typhlosion con Llama Final, tenemos a Moltres con Llama Final y muchos me la habéis pedido. Oye, Revenge, ¿qué ocurre si utilizamos el movimiento Llama Final teniendo la habilidad Mutatipo? Vale, para ponernos en contexto, para que todos sepamos de lo que estamos hablando y penséis, coño, pues no va a pasar nada. Utilizas Llama Final y ya está. Bien, Llama Final es un movimiento completamente único. Lo tienen muy poquitos Pokémon, entre ellos Typhlosion, Moltres o Hougo. El Hougo del Ultra Espacio puede tener o no Llama Final, ¿vale? Así que si tenéis un Hougo con Llama Final va a ser una auténtica joyita, chicos, que lo sepáis. Pues nada, con este movimiento básicamente tienes que ser de tipo fuego para poder realizarlo, extingues el fuego interior de ese Pokémon y te quedas sin tipo mientras estés en la batalla. Si lo cambias y lo vuelves a meter, vuelves a tener el tipo fuego, pero si utilizas el Llama Final ya no puedes volver a utilizarlo más porque no eres de tipo fuego. De hecho, te quedas sin tipo. Y para eso tenemos, bueno, tenemos un vídeo que si no lo habéis visto, seguro que os dejo en la descripción, al igual que toda la sección esta, ¿vale? Para que veáis qué hacemos por aquí, os dejaré en la descripción todos los vídeos de la sección. Pues tenemos una estrategia con Arcanine, con Super Guarda y Llama Final, que si no sabéis de qué va, se os van a caer los cojones al suelo. Os va a encantar, de verdad, os lo prometo. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo porque vais a flipar la pedazo de estrategia que se puede sacar de ahí. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser comprobar si con Llama Final y Mutatipo podemos spamear el movimiento. Me lo habéis pedido varios, así que vamos allá. Tenemos a estos dos Pokémon sumados a Kekleon con Intercambio y Mutatipo para adquirir el del, bueno, adquirir la habilidad con el Typhlosion y, por supuesto, con el Moltres. Esto es como siempre. Vamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Ahora, espejito, espejito, ¿cuál de las dos Afroditas es más bella, por favor? Bueno, en realidad, como no tengo ningún espejo por aquí, os lo pregunto a vosotros. Ya me diréis qué Afrodita es la más cachonda del lugar. Vamos a salir con nuestro Typhlosion, vamos a salir también con Kekleon, por supuesto, un combate doble. Y vamos a salir con Pokémon que básicamente no ataquen. Es lo único que quiero, ¿vale? Que no ataquen. Vamos a sacar a estos tres. Ahí está. Maravilloso. Ya los tenemos seleccionados, chicos. Simplemente vamos a tener que dejar pasar los turnos y vamos a comprobar paso a paso qué sucede en todas las situaciones. Tenemos a un Pokémon de tipo fuego puro, como es Typhlosion. Y tenemos también a un Pokémon de tipo fuego volador para que comprobemos qué ocurre si es de doble tipo, ¿no? Que también podría ocurrir algo distinto. No lo creo, pero podría pasar. Así que aquí lo vamos a ver todito. Bueno, tenemos a Krogon. Tenemos también a... Bueno, a Krogon. A Toxicrow. Que evidentemente es la evolución. Y también tenemos a Cresselia. Y también tenemos a Cresselia que nos tenemos que bostear, sin más. Simplemente me quiero bostear. Con Cresselia voy a meter el espacio raro que me va a beneficiar porque voy a ser mucho más lento. Y vamos a utilizar el Llama final, ¿vale? Contra Cresselia. No vaya a ser. Y vamos a utilizar de momento el Onda Trueno contra la Rana Podrida. Que es ese pedazo de Toxicrow. Por cierto, un grandísimo Pokémon. Muy poco usado, pero no deja de ser buenísimo. Tanto por la parte física como por la parte especial. Le hacemos Llama final y ya veréis la frasecita que nos va a mandar. El fuego interior de Ardo Turón se ha extinguido. Bien, maravilloso. Mutamos al tipo eléctrico con Kecleon por ese Onda Truenamen. Que nos da igual, es solamente para dejar pasar los turnos. Y ahora vamos a meter el espacio raro porque sí, ¿no? Así nos vamos a mover más lentos. Y luego voy a poder pasarle antes la habilidad a Typhlosion antes de que se mueva. Porque es más rápido Typhlosion que Kecleon. Así que vamos a comprobar todo esto. Para que veáis, chicos, vamos a utilizar de nuevo una vez más Llama final. Directamente voy a utilizar Onda Trueno igual porque me interesa ahora mismo. Y maquinación, ahí está, con por ejemplo Luz Lunar. No quiero atacarme porque como me ataque me reviento, también te lo digo. Así que Onda Truenamen para él. Está paralizado, no se puede mover. Como no, la Hax loca atacando de nuevo. Llama final y como comprobáis, hemos fallado, chicos. Acabamos de fallar. No sé si vais a estar viendo la pantalla de abajo todo el rato o no. Pero cuando pulsáis en un Pokémon, veis que hay Cresselia pone que es de tipo psíquico. Lo estáis viendo, ¿verdad? Luego, si le damos a Toxicrow, veis que pone Veneno Lucha. Por ejemplo, si le damos a Kecleon, va a poner tipo eléctrico por el mutatipo ahora mismo. Y si le damos a Typhlosion, no tiene tipo. Por cierto, si sabéis de qué va el mote o por qué tiene Ardo Turón de mote, ya sabéis. Me podéis dejar en los comentarios que es bastante curioso. Estoy muy orgulloso de este mote que conste. Pues nada, chicos, ya veis que no tiene ningún tipo de tipo. Valga la redundancia. Y ahora sí, habéis visto que ha fallado. Pues vamos a utilizar de nuevo el Llama final. Pero en esta ocasión sí que vamos a utilizar el mutatipo, chicos. En esta ocasión vamos a atacar antes, básicamente. Así que vamos a ver qué ocurre. Perdón, intercambio para que tenga el mutatipo, evidentemente. Le hacemos intercambio para él. No sé lo que va a pasar, pero me va a sorprender. Fijo. Intercambio para Typhlosion. Vamos a ver si es capaz de atacar o no. Maquinación para el rana podre, que al estar paralizado tiene muy poquita velocidad, evidentemente. Va a tener, bueno, mucha menos. Y ahora Llama final. Llama final, pero falla. Llama final, pero falla. Y no me lo esperaba. Tengo que admitir que no me lo esperaba. Es decir, sigo sin tener tipo. Sigo sin tener tipo. Vaya, 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 vaya. No me lo esperaba, sinceramente. No os voy a engañar. Ya sabéis que normalmente no compruebo antes qué sucede. Suelo confiar, bueno. Suelo confiar en lo que veo a primera vista, ¿no? En la reacción inicial. Estoy flipando, estoy flipando. Vamos a intentar hacer lanzallamas. Porque es que estoy alucinando, la verdad. Estoy alucinando. O sea, ahora sí. Ahora voy a mutar al tipo fuego. Pero si ya no somos tipo... O sea, podemos decir... Creo que esto es lo que va a pasar. Podemos decir que si no tenemos tipo, no podemos utilizar el Llama final porque no vamos a tener el tipo fuego. Es decir, aunque sea de tipo fuego el Llama final, es como si no lo fuera. No sé cómo explicarme. Pero creo que ahora sí vamos a poder utilizarlo. Creo que ahora sí. ¿Por qué? Porque hemos adquirido el tipo fuego. Por lo tanto, creo que vamos a poder utilizarlo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Onda, Trueno, por favor. No me interesa. Me da igual. Me da igual. Se queda paralizado. La Hax. Loca, ¿cómo ataca? Madre mía. Llama final. Y ahora sí. Ahora sí podemos utilizarlo. Pues muy, pero que muy interesante que no adquiera el tipo fuego tras no tener ningún tipo de tipo. Vuelga, o vuelga sí. Valga la redundancia de nuevo. Es increíble. Si no tiene tipo, no puede hacer el Llama final porque no va a adquirir por sí mismo el tipo fuego. Espectacular, sinceramente. O sea, es que no me lo esperaba. O sea, no me lo esperaba. Yo me imagino que con Moltres va a pasar lo mismo, ¿no? Realmente supongo que va a pasar exactamente lo mismo con Moltres. Pero bueno, nunca va a estar de más comprobarlo. Vamos allá. Vamos a hacer el intercambio directamente para el cambio, para que todo sea lo más veloz posible. Chicos, tampoco quiero que me quede un vídeo muy, muy largo. Sacamos a nuestra polla al horno por aquí. Este polluelo, bueno, en Sainz es bastante feo, todo hay que decirlo. Está paralizado de nuevo. No me lo puedo creer. No me puedo creer que se quede paralizado tantísimas millones de veces. Evidentemente estoy pensando que con Moltres va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenía que haber hecho esto, chicos. No tenía que haber hecho esto. Porque evidentemente me voy a quedar sin tipo con el Llama final con Moltres. Pero no va a pasar absolutamente nada. La idea era la contraria. La idea era básicamente que el Moltres, siendo los dos tipos, es decir, Volador y Fuego, hiciera el Llama final. Se quedara solamente con el tipo Volador y luego usara, bueno, el Mutatipo, ¿no? Que creo que va a pasar exactamente lo mismo, así que no va a afectar demasiado. Simplemente voy a hacer Llama final una vez. Voy a hacer Llama final de nuevo para comprobar que no va a pasar nada diferente a lo que ocurría con The Explosion. Creo que no va a ocurrir. Esto va a ser lo mismo. Hacemos el Llama final de nuevo tranquilísimamente. Como veis, no hace falta ni que mute. Es que normalmente cuando son dobles... No, que se quede paralizado otra vez. Bueno, 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 que se quede paralizado otra vez. Es que me cuesta creerlo incluso. O sea, porque es muy poco probable que te quedes paralizado dentro de la parálisis. O sea, bajaron el ratio de la parálisis bastante. Con lo cual es bastante increíble que con un 25% se quede paralizado siempre. Me parece descomunal, la verdad. Lo que quería decir es que hemos utilizado el Llama final y no ha mutado al tipo fuego. Porque, por ejemplo, Greninja, siendo de tipo psíquico... Ah, psíquico, madre mía. Madre mía. Siendo de tipo siniestro, agua, agua siniestro, pues muta a un tipo, aunque sea de tipo agua o tipo siniestro. Pero se quedan un solo tipo. Y como habéis visto, con el Llama final no ha mutado, chicos. No ha mutado. De hecho, quiero ver, antes de nada... Quiero ver que me den... ¿Por qué no me dejan ver los tipos del Pokémon? No me dejan ver los tipos de Mimol 3. Vale, tipo volador. Tipo volador. Ha perdido el fuego. A pesar del muta tipo, ha perdido el tipo fuego. Estoy flipando, chicos. Estoy flipando con la reacción que tiene el Llama final en los Pokémon. Porque, lo dicho, no ha mutado a sí mismo, o sea, no ha mutado al tipo fuego. Directamente lo ha perdido. Es decir, es que es algo que solo pasa con este movimiento. Uses cuando lo utilices, vas a ponerte en el propio movimiento. En el tipo del propio movimiento. Ya habéis visto, hemos utilizado el Llama final y ha fallado. O sea, es como que ignora la propia habilidad. Le da igual. Y esto es interesante, porque normalmente las habilidades son superiores a... Son superiores a los movimientos. Por eso me llama mucho la atención. Que en este caso el movimiento, digamos que tiene un efecto distinto al de la habilidad. Y ya en último lugar, vamos a ver que utilizando este movimiento de tipo volador, no va a cambiar nada. Tajo aéreo. Como veis, no muto al tipo volador, porque ya era de tipo volador puro. Es decir, acabamos de comprobar lo que ocurre con Llama final. Es absolutamente increíble desde mi punto de vista. Aunque no os voy a engañar. Pasara lo que pasara, me iba a sorprender, porque todo era bastante inesperado con este movimiento único. Pues nada chicos, espero que os haya sorprendido tanto como a mí. La verdad, ha sido bastante increíble. Espero que os haya gustado, que podáis apoyar el contenido con un pedazo de like, siguiéndome en Twitter, afrodita-pkm, que lo tendréis en la descripción. Y por supuesto, también compartiendo el vídeo con vuestros colegolas, que también me ayudará una barbaridad. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los mando un saludo. Y un abrazo enorme a todos vosotros chicos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta otra!